Estas son las primeras planas del día de hoy, viernes 20 de diciembre. Zona Franca, ya hay presupuesto para Guanajuato en 2020. Seguridad tendrá más recurso. El AM, indagan desvíos a García Luna en sexenio de Enrique Peña Nieto. El Sol de Irapuato, ejercerá municipio 2.438 millones de pesos en 2020. El Sol de Salamanga, reasignan 35 millones de pesos a seguridad en el 2020. El Sol de León, aprueba el Congreso gasto de 87.300 millones de pesos. El Heraldo de León, ejecutan a tiros a jefe de policía. El Correo, gana policía seguro de vida más austero. Milenio, el municipio más violento se queda sin su jefe de policía.